Bueno, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador anda tendiendo puentes de entendimiento y de colaboración con la iniciativa privada nacional, los senadores de Morena, encabezados por Napoleón Gómez Urrutia, le pegaron un verdadero portazo en la nariz al Consejo Coordinador Empresarial de la Concamín esta mañana, quienes le habrían pedido, lo que pidieron los empresarios fue que se detuviera la iniciativa unilateral del outsourcing para discutirla en conjunto. Es lo único que pidieron. Así que vino la respuesta en conferencia de prensa, a pesar de este llamado de los empresarios, esto fue lo que dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia, porque aseguró, pues, sí hubo consenso entre ellos nada más, pero hubo consenso, así lo explicó. Segundo, también quiero decir que no es una, como se ha manejado por ahí, una medida unilateral o personal, ni en lo personal o de algún otro senador de la República. Fue consensada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y con muchas otras senadoras y senadoras de la República que avalan totalmente esta iniciativa. Ahora, desde hace unas semanas, tanto aquí en México como en Estados Unidos, hubo empresas, hubo empresarios, hubo inversionistas, hubo analistas, hubo especialistas, todo tipo de voces que advirtieron que la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia iba a complicar la aprobación del T-MEC. Esto ya sucedió. Pueden ser otras razones, pero ya se verá, ya sabremos en unos pocos días si esta iniciativa realmente tuvo un impacto. Yo le puedo adelantar algo y sí hay empresas norteamericanas que cabildearon fuerte, muy fuerte en los Estados Unidos para oponerse a esto que finalmente sucedió hace unos momentos. El senador Gómez Urrutia negó, se deslindó y se amarró el dedo, ¿no? Dijo, si no se aprueba el T-MEC, porque ya sabe que es muy probable que no se apruebe, entonces la culpa la tienen los partidos políticos en Estados Unidos. Así lo dijo. Se ha comentado también que va en contra de la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, lo cual también desmentimos. Por el contrario, nos acerca más a la firma de este tratado. Y si no se llegara a firmar, va a ser más por razones externas de la política interior del país vecino del norte, de otras decisiones de los partidos políticos de ese país. El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, dijo esta tarde que la reforma es justa y valiente y acusó que hay una clase empresarial abiertamente de derecha y explotadora. Dijo Félix Salgado Macedonio que se han hecho ricos estos empresarios explotando al trabajador. Dijo también que se sienten como los perdonavidas y salvadores de la nación. Y acusó, entre otros, al empresario Carlos Slim de explotar a sus trabajadores y darles salarios de hambre. A ese mismo empresario que el presidente López Obrador le agradeció hace unas semanas el esfuerzo, la coordinación, el apoyo a su gobierno. A ese mismo los senadores de Morena le han dicho hoy, explotador perdonavidas, qué interesante se ha puesto la cosa de verdad. O qué preocupante, ya se verá. O qué preocupante, ya se verá.